hola amigos qué tal como están aquí les saluda su amigo carlos pesca 503 josey aquí desde california estamos yendo amigos aquí en el cuervo aquí en mi carrito estamos yendo ahorita saliendo de la casa como pueden ver el día está un poquito nublado por acá por este lado de california está como lloviznando y estamos yendo ahorita amigos a ponerle el dinerito a las personas ganadoras del en vivo de ayer en la noche gracias verdad a todos los que participaron amigos verdad espero que todos estén bien que todos estén este también esté contento verdad de los que ganaron y yo sé que la dinámica estuvo un poquito difícil verdad a la última hora pero es por cuestiones de que yo yo estoy solo verdad entonces no tengo nadie que me ayude para hacer este lo de los papelitos que habíamos quedado pero para el sorteo de los 800 yo les voy a estar este haciendo de esa forma que dicen ustedes de los papelitos porque es un poquito mejor de la más este poquito más como dijera conveniente así que ahí estamos amigos haciendo este vídeo para que ustedes lo puedan ver ahorita voy a estar enseñando ahí cuando me ponga el dinero a las personas que ganaron bendiciones para todos síganse suscribiendo amigos para que puedan participar en el sorteo de los 800 ya saben cuáles son los premios verdad y el premio en este en cash también el premio de dinero así que vámonos señores ahora con el dinerito así que como ya les decía amigos buenos días buenos días a todos bienvenidos aquí verdad este a este vídeo que estoy haciendo el motivo es que estoy yendo a poner el dinero amigos aquí este a los ganadores verdad así que está muy contento a los ganadores y yo estoy contento también amigos de haberles cumplido de haber este hecho el en vivo que no había podido hacer desde mucho tiempo así que aquí estamos amigos estoy muy contento voy a ir a poner el dinero para las personas que han sido beneficiadas y que ganaron verdad así que bendiciones para todos seguimos activados acertamos ahí a la agencia a ponerlo estoy amigos en una agencia donde siempre vengo a poner el dinero lo que se mira ahí así que vamos a poner el dinero a los amigos que ganaron ahí y ahorita en breve les voy a estar enseñando ahí que ya se hizo con el respectivo ticket bendiciones para todos así que bueno amigos como les decía ya pusimos el dinero a las personas ahorita ya les voy a mandar un mensaje personal a ellos para que puedan reclamar su dinero y verdad agradecido ahí por todos los que estuvieron apoyando el en vivo recuerden que vamos a hacer otro en vivo a los 800 y por el momento nos vamos a dedicar a seguir haciendo lo que nos gusta que es la pesca verdad esperen nuevos vídeos ahí yo creo que voy a estar yendo tal vez a los lagos o al mar no estoy seguro pero esperen el vídeo para que nos puedan apoyar ahí y no olviden seguirse agregando al canal suscribiéndose dejando sus comentarios sus likes para que youtube nos pueda recomendar y verdad todos los que quieren agregarse al canal y visitarme mira mi contenido son bienvenidos así que bendiciones para todos hasta la próxima nos vemos ahí en otro en vivo que voy a estar haciendo pronto para estar interactuando y para darles suya visita a los que quieran participar ahí para que puedan apoyarse unos con otros bendiciones señores gracias